Guillermo, ¿les cantas tú algo? ¿Sí? Te dejo cantar ¡Déjame! ¡Déjame! Déjame No juegues más conmigo Esta vez En serio te lo digo Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar Déjame No vuelvas a mi lado Una vez Estuve equivocado Pero ahora todo eso pasó No queda nada de ese amor No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo no volveré No volveré ¿Cómo vamos ahora? Ya no tiene sentido Y es mejor Que sigas tu camino Que yo en mí yo te iré Por eso ahora déjame No hay nada que ahora ya voy a hacerte Porque a tu lado yo no volveré Porque a tu lado yo no volveré No volveré Y la dejaste escapar Y la dejaste escapar Dejame No volveré Ya no volveré Y la dejaste escapar